La presidenta Claudia Shemmo presenta este martes los programas de soberanía alimentaria que forman parte de su plan de gobierno. Tienen el objetivo de apoyar a los productores del campo al tiempo que se busca incentivar el acceso a alimentos saludables a precios justos para la población mexicana. Kamala Harris presentará un proyecto para asegurar que los latinos alcancen el sueño americano en Estados Unidos. Según la campaña de Harris, se reducirán los costos, aumentará la propiedad de vivienda, se emplearán las oportunidades laborales y se garantizarán que las familias puedan alcanzar sus aspiraciones. Los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York estarán en el duelo del béisbol de las grandes ligas en la Serie Mundial y arrancará este viernes 25 de octubre a partir de las 18 horas. Chayanne regresa a México para una nueva gira. Bailemos otra vez. El cantante de Puerto Rico visitará Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Mérida, Mexicali, entre otras más.